Hola, hoy voy a preparar una quiche. Para hacerlo vamos a necesitar jamón york, nata líquida, hojaldre, parmesano, huevos y mantequilla. Batimos los huevos. Añadimos la nata líquida y seguimos removiendo. Deshacemos la mantequilla en el microondas y la añadimos a la mezcla. Vamos a cortar en tiras el jamón york. Podréis utilizar también bacon o panceta o espinacas y piñones o cebolla pochada. Queda también muy bueno. Rallamos el parmesano y también lo mezclamos todo. Y para acabar, pimienta y sal. El hojaldre lo podéis encontrar en cualquier sitio y hay de muchas marcas. Además ya viene con el papel, así no necesitáis poner mantequilla ni harina ni nada. Igual hubiera sido mejor un recipiente más grande para que no sobre tanto hojaldre por los lados, pero este es el que tengo. Añadimos la mezcla y distribuimos bien los ingredientes. Y al horno, que tiene que estar a tope, arriba y abajo y lo bajáis a 200 grados y lo dejáis una media horita. Se va a hinchar muchísimo, pero luego lo tenéis que dejar reposar 20 minutos o media hora porque esto se sirve frío. Y queda una cosa así. Para esta receta no tenéis excusas. Es facilísima y siempre queda bien. Espero que lo intentéis. ¡Hasta luego!